sean bienvenidos una vez más a turbo Boston yo soy Chad y estamos en esta mansión embrujada de hecho hasta la musiquita se escucha así como muy locochona y no me sigas no me sigas un bailecito terrifast pero no me sigas a mirar estos son los pasados secretos va a haber demasiado supongo oh hijo de su madre a mí nos explotan estos hijos de su madre a ver ay cabrón corre 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 mira hay un espejibrips pero no me reflejo que paso soy vampiro acaso soy un vampiro iwis no lo sabremos hasta el ratito vamos a ver oh estoy en drogas de nuevo corran corran de aquí métete por acá no era por aquí era por abajo vale madre que estaba pasando ah pero si estaba en drogas siempre me pasa lo mismo ay McPatrick saque chingas ay hijo de su madre no 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 son fantasmas fantasmas nunca no creo que los puedas matar ay hijo de tu madre así que que fácil no de que ah es un fantasma vamos a matarlo lo voy a aplastar con mi bastón antifantasmas no no creo no creo sincera ay hijo de tu madre te vi te vi carnal te vi mira de atrás que chingas es orale se ve bonito se ve bonito aquí no aquí se ve asqueroso por ellos a ver orale wiii ah este esta chiquito bueno me regreso porque soy bien avaro asqueroso no no van a dar nada están explote y explote esas madres pues yo no se pero yo voy derecho no me quito y si me pegan que creen me desquito otro me hacen regresar un chingo por esas cositas de verdad si funciona exactamente igual que las otras venga vamonos 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 písale písale que aquí espantan arriba por arriba ay hijo de tu ah pensé que me había matado uff uff y recontra uff diría el perre vamos derecho vamos derecho hijo de su madre ando ando haciéndome millonario y mira apenas llevamos un ratito llevamos 238 mil dólares hola como eres tu quien eres juanito como estas mi amigo por que demonios veniste conmigo con razón nada mas estaba la patita ahí orale la patita al principio eh ven 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 golpes en la cabeza porque no hay otra forma orale como no me largo de pero si eres un delincuente hijo porque huyes como si nada huyen así como de cámara nos vemos en el siguiente en el siguiente castillo ahí te vemos ya sabes que esto es prácticamente un deporte esto no es este no soy un delincuente vaya no ya tiro algo tiro un mapita es un papel viejo una runa un conjuro mágico esto significa que tenemos que buscar los demás no vi cuantos eran a ver yo te pongo el mapirri si wey llegale la neta aquí esta muy cabrón amigo para que un patito como tu se ponga el tiro a ver mapa soy el mapa ah solo son tres mira me dejaron todo el varito boom 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 oh por dios mira nada más denme algo así millones de dólares ah deje también uno por allá que mala onda bueno a ver bien sirven para teletransportar por eso no me reflejaba y ahora ya me regreso al mismo lugar había más lugares a donde ir no me fijé una constante en turbo post con señores que no ah mira por acá no fui por acá no fui allá derecho si fui no eso parece mapa ah mira que hay uno aladito que hay un aladito que bueno aquí estás el buen jaimito o sea eso quiere decir que en todos los niveles voy a tener que estar ay no no rescatando hijo de tu madre a ver otro otro eso antes de que vengan al otro fantasmín y vámonos como no mira el señor de atrás trae bigotito ah mira es el gordito noble ese güey es es bien bien tranquilo mira solo quería ves los gorditos somos nobles solo queríamos comida eh tiró su servilleta del desayuno mira ah no es otra cosa pobrecillo no es cierto eso es mentira yo como gordo puedo puedo este verificarlo no vemos a la gente como comida mira ya nos dieron otro pedazo del conjuro mágico a ver a ver está casi nos falta uno y estaba cerquita creo a ver ahorita vemos ahorita vemos bungle boy apandador no sé qué significa ninguna de las dos palabras imagínense yo lo voy a llamar rufián es mucho más chido no rufián es señor ya deje de hablar ahí se nota que es un señor viejito ya don ya habrá otras oportunidades de hablar ya ves vámonos eso es todo que ganda ay espérate es un diamante del tamaño de la señora la señora ya vimos que es la doñita que me da mis mis chuchulucos hija de tu madre no no espérate yo pensé que iba a matar ese carnal me fui como gorda en tobogán no tranquilo vámonos sí pensé que me iba a morir vámonos ah mira qué buena onda qué bueno me regresó mis esfuerzos ese señor espérate ah rayos ah no hace nada de diferencias a ver mapa voy para arriba voy bien voy bien pam 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 a ver esos esos premiacillos quítese quítese mis amigos quítense quítense ay wey casi me pego para arriba a ver decía el mapa ah mira ahí está un espejito sí 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 es para allá sí es para allá vamos hay otro pasadizo por ahí vamos vamos mira nada más ay eso a mí no me engañas mi amigo estos diamantes son míos desde ahora salta mi amigo ay hijo de su madre rayos qué horas me metí ay cabrón pensé que me iba a morir sentí que me moría sentí que me moría aquí me está diciendo millonario mis amigos vale la pena el chingado miedote que te da estar en una mansión en una mansión este abandonada oh con su defecto hechizada ah mira aquí está este carnalito otra vez ajajaja ya te encontré mi amigo te encontré otra vez tú ay hijo de su madre ah vinieron a ayudarlo si ni lo conocen es un es un ratero apestoso y este es aquí ay qué idiota ay no no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser ay ya le pegué ay cabrón qué haces aquí otra vez ay cómo cambiamos lugares no es que tú vas de ese lado es el mismo chaparrito de hace rato que ya no tiene el casquito le dijo ay ya tengo los tres pedacitos bueno si es que me da este güey uno qué tal si te dicen él tienes que perseguirme hasta el fin del mundo y ahí te lo doy por qué lo dejas ir agárralo ahí está mira ahí está ahí está ya no importa yo necesito los los el dinero vaya los billulles eso es lo que a mí me importa ah ese mero ese mero ya tenemos los tres papelitos qué hace pues no es lo que vamos a ver ojalá ahorita nos digan porque no tengo ni idea dónde chingas pisar a ver ya llégale llégale mi hijo no pa ah tengo que bajar rayos me voy en ese o me bajo la vida es un riesgo javi la vida es un riesgo carnal dame un heladito para no sentirme tan inseguro por si me pegan vale ay cabrón casi me muero ay no no ay uff heladito te los dije ay cabrón ay yo me iba a dejar caer con todo y el carrito maldita sea vámonos 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 uy otro ladito bum 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 más dinero 918 mil ah ay que idiota me pegué me pegué bien feo en mi carita de pato ah bien entonces ya ya estamos bien ay cabrón no como estoy tratando de que haya más pantalla para ver que hay abajo salta Macpacho vámonos vámonos que aquí espantan literal señora vic yo la amo usted deme mis dulces me da para mi calaverita señora por favor la señora es un amor demonios mira nada más qué bonito qué bonito vámonos eso es todo caramba una bidurria a ver para dónde era a todo derecho ay cabrón vee 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 rayos esas estuatuas cómo le pego a las de arriba ahí no hay nada dónde vi que había un pasadizo no me acuerdo maldita sea tengo mucho miedo a ver eso eso y usted qué hace ay no ay hijo de su madre no sé si me pegan pero yo la esquivé como un grande ¿no? a ver tú también ay no 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 ay hijo de su madre a ver órale órale sáquese y le pego otra vez ah no ya no pasa nada creo que exageré un poquito ¿verdad? ay puedo viajar no 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 ay qué tonto ya ven si me pega qué feos son ustedes qué horribles oh oh a ver por allá a ver ¿cómo llego allá? ¿o ya estuve ahí? no tengo idea tengo miedo realmente me voy a meter ahí a ver qué transe ¿no? el chiste es viajar por todos lados rayos ¿ya fui de este lado? a ver vamos a juntarlos ay cabrón no ¿cómo crees? no ¿cómo crees? qué tonto qué pero qué imbécil me vi me ganó desesperación la verdad al hijo de tu madre ya me pegaste mucho cabrón ya chingao al hijo de tu madre ahí un pastelito me lo habían puesto antes ah chingando ese ya fui mira qué impasadizo sí, sí, sí aquí es aquí es a ver espérame es que no fui al otro lado güey quítate de aquí no seas mamón ay rayos con ustedes creo que aquí es pero el pedo es que no fui al otro lado a ver oh chingando no fui al otro lado y qué tal si es cierto no mira ya ven ahí están los premios ahí están los barros a ver no hay otro lado donde ir no, mira damos falta ese pedacito ahora el hijo de su madre sí, aquí está el dinero seguramente órale carnal órale carnal mire, me dio para mí un momento aquí conozco y ahora entonces si es por ahí ya rayos ahora por dónde me regreso maldita sea ven aquí güey oh rayos no no ahí está ahí está órale si supuse que para eso era la bola porque pinche bola ahora la madre y ahora a ver a ver vete para allá mi amigo vete no vete para allá para allá para allá ya vi que no tengo que arriesgar mi vida con razón no allá yo no no te estoy hablando vete para allá vete para allá eso 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 sáquese que a ver espérense espérense yo recuerdo que no fui a un lugar pero no recuerdo a cuál creo que era aquí sí ya fue esa demonios mira nos vamos por poquito me perdí algo tan importante como esto y ya tengo el millón de dólares yo sabía que no que no me había seguido derecho en algún lado es que yo la che esa onda de explorador esa aquí va si esa onda de explorador me beneficia mucho y a la vez me hace este me hace perderme y llorar en muchas partes eso es todo ya resolvimos el acertijo del del milenio mi amigo otra vez ustedes otra vez tú también es que ustedes porque ni siquiera o sea todos me dijeran a ver yo hago esto a ver cuando yo me aparezco juanito aviento fuego este cuantos avientas y el otro avienta agua y ella avienta corazones de amor ah mira ahí está hechizo ocus pocus abracadabra alakazam ese era el hechizo mis amigos mira abrimos un portal con una señora que está burlando de nosotros por alguna razón magica despello hija de tu madre o sea ya somos enemigos de años bueno ahí dice amigos pero por como se expresó rico macbato no creo que sean amigos que la moneda del reino pero es lo que estamos buscando mira nada más las cosas que se entera uno me estuviste engañando todo el tiempo hija de tu madre hija de tu madre eso no se vale eso no se vale sabes lo que tengo miedo es que tengo solo dos vidas para el malo para el jefazo oh por dios ya se fue esa será la mala final porque ya se fue dijo ahí nos vemos bueno vamos ahora si quédense ahí por favor voy a ir a partirle su su mandarina a esa señora en el más nivel ay cabrón no apreses señor fantasma oh mira un pinche diamantote ay cabrón ay agáchate ay hijo de tu madre hijo de tu madre ay mira Dios ay güey no me persigues porque hay mucho silencio mis amigos que está pasando ah mira me fui atrás de él jaja así no hay peligro solo adelantarme mucho eso yo estoy agarrando todo el dinero que se pueda que tal si al rato con eso me compro algo ah aquí es que silencio había ya empezó el rock el metal de los jefes siempre tienen metal estaría muy raro que fuera jazz o algo así aunque estaría chido como en ay cabrón ay no 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 agarra eso el adivirips oh 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 ay cabrón ay cabrón ay eh mirá de calabaza uh ándele ahí vamos uno bien mira le di que buena onda todo también en hora del saque sé que veamos dos ¿a poco se va a morir tan rápido? tres pensé que iba a aventar bomba ay cabrón ¿qué fue esto? a ver cuatro ya estamos no no creo que sea tan fácil ay cabrón ay no 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 te muevas no te muevas no te muevas ay cabrón ay cabrón como el ay un poquito mal ahí está ahí está tranquilos tranquilos ándala otsa siempre salen de ese lado ¿no? vale caíse caíse si le di si le di ya muere te llevas como tres días aquí ay cabrón ay cabrón si le doy si le doy eso ay no ay pebitos negras intenciones señora ay ay o sea quién sacaba esto ay cabrón estuvo lejos oh 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 no te muevas no te muevas rico macbateau oh por dios oh por dios oh por dios ay demonios órale órale hija de su madre ya ya órale órale también ya se encabronó ya se encabronó eso quiere decir que ya viene lo bueno ya viene lo bueno va a agarrar su su forma final va a ser un robot gigante hija de tu madre espanto ahí está ahí está venga 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 sale ese robot ah chingada no hubo robot ya le ganamos ya le ganamos ya le ganamos bueno eso creo porque ya suena la cancista así bonita no podrás acabar con mágica de spell estoy seguro que esta puede ser la final esta señora como que pues es maga bueno es bruja o es lo que sea chamacos como están vengan acá y vean como tengo esta monedita mira mira que buena onda superamos esta fase este nivel y aquí dejamos este video suscríbanse si les gustó denle un grandísimo like y nos vemos en el siguiente video por cierto compartan todos estos videos para que le llegue a la gentecita y nos vaya mejor a todos sea un circulo hermoso así de de videos likes videos likes suscripciones y así nos vemos en el siguiente video de esta serie de dogtales bye